UTO UGT hace el juego a la once. UTO UGT ha perseguido sin cuartel a los candidatos de comisiones obreras de Molins de Rey hasta que han renunciado. El juzgado de lo social número 15 de Barcelona da la razón a comisiones obreras. La sentencia 237-2013 de 22 de mayo del juzgado de lo social número 15 de Barcelona, de UGT contra once de Molins de Rey y comisiones obreras sobre las elecciones a comité de empresa en los fundamentos de derecho determina que la interpretación que hace UGT no tiene otra finalidad que expulsar a comisiones obreras del proceso electoral, es decir, deprivar a un sector de los trabajadores del derecho a estar representados por otra opción sindical, en una representación lesiva del derecho de representación e incluso del derecho mismo de actividad sindical en el ámbito de derecho fundamental de libertad sindical. Y, es más, esa interpretación restrictiva de tales derechos, dada la meridiana claridad normativa, resulta aún más patente cuando el acuerdo de la mesa electoral se adopta sin que hubiesen sido proclamadas las candidaturas, toda vez que el artículo 8-1-R de 1844-1994 otorga a la mesa electoral la facultad de requerir la subsanación de los defectos observados.